La prueba está en la de Mesquití, que fue ya una gran mortandad de peces derivado a la baja, lo poco que tiene la misma, y ya pues el día de ayer ya San José también tomó ya medidas muy preventivas, ya que se encuentra entre 6 y 8 metros de su capacidad, entonces las presas están totalmente vacías y urge que no llueve, lamentablemente la temporada de es lo que históricamente se ve en San Luis ha sido ya rebasada, porque ya este mes es el último mes que históricamente se ve en San Luis, en lo que es capital y altiplano potoxino. Ya seguimos con el apoyo a los diferentes municipios, Catorce, Salinas, Vidalgo nos está volviendo a impedir, también las pipas, entonces estamos haciendo el esfuerzo de seguir manteniendo y atribuiendo a las comunidades que no les ha caído nada de agua. El problema es que también de dónde vamos a poder estar sacando el agua para poderles llevar a las comunidades, o sea, las cabeceras municipales cada día es más lejos de ir a tomar el agua para llevárselo a las salas. ¿Hay focos rojos, comandante? Ya, ya están los focos rojos, ya que desde octubre ya estén pidiendo apoyo para paliar un poco más la falta del agua. Ahora imaginen ustedes, si no nos llega a caer nada de lluvia en diciembre, enero, que hay algunas veces que cae por los frentes fríos, pues entonces ya en el marzo, marzo, abril ya estaremos viendo, reforzando más la necesidad del agua como la tenemos hoy. ¿Cuál es el reporte que tienen de los otros embalses, de los otros principales embalses que hay aquí por la ciudad? Bueno, la presa del viaje, que es otra de las que tiene más captación, pues está ahorita como a un 8 o un 10 por ciento. El potosino, pues ese atiro está vacía, tiene 1 o 2 por ciento. La que tiene un poquito más es cañada, pero pues es que es una presa que no tiene conducto para almacenar, digo, alimentar las otras dos presas que son las que surten San José. ¿Solo nos queda recomendarnos a Dios? Pues lo que nos queda es volver a despedirles por medio de ustedes, a la ciudadanía, que acuérdense que ahora sí que el que tenga agua es un oro, o sea, hay que conservar el agua, hay que no hay que malgastar el agua, hay que cuidarla, porque sinceramente nos vienen más, de por cierto, ya tenemos dos años que no nos llueve y nos viene un poco más difícil la situación.